Amigos, nos encontramos en Jaumave, Tamaulipas, este lugar que ofrece muchísimo en el tema del turismo. Los invitamos a que se queden con nosotros y disfruten este programa. Y recuerden, ¡Vive Tamaulipas! En el video del día de hoy visitamos algunos lugares de Jaumave, Tamaulipas. Durante nuestra visita llegamos a conocer el Rancho Las Avelitas, un lugar que sin duda ofrece todas las comodidades para pasar un fin de semana agradable y en familia. Definitivamente Jaumave destaca por sus famosas gorditas, y en esta ocasión visitamos Las Gorditas de Doña Tere. Posteriormente nos fuimos a hospedar al Hotel y Villa Charco Azul, Los Ébano, lugar que nos brindó una confortable estadía y un fácil acceso al famoso Charco Azul, donde pasamos un rato increíble disfrutando de la belleza y bondades que ofrece este hermoso lugar. Después de tanta actividad llegó la hora de comer, y en esta ocasión llegamos por recomendaciones al restaurante Taray. Donde nos aseguraron que ofrecen el mejor bistec ranchero de la zona. También llegamos al Ojito, balneario favorito de muchos por sus aguas cristalinas y fácil acceso. Posteriormente nos esperaba una travesía 4x4 sobre la Sierra Madre Oriental. Durante el recorrido observamos hermosos paisajes e hicimos una breve parada para conocer la hermosa cabaña que se encuentra en la zona, lugar que está disponible para acampar. El recorrido aún no terminaba porque nosotros seguíamos subiendo hasta el Cañón de las Guacamayas. El camino fue duro, pero el destino valió la pena. A nuestra bajada llegamos al spa Hacienda La Florida, lugar donde nos relajamos y disfrutamos de sus deliciosos masajes. Además de mencionar que el lugar también cuenta con cabañas, alberca y restaurante. Así que pónganse cómodos porque continuamos. En esta ocasión les queremos compartir las gorditas de Doña Tere, unas gorditas muy bien hechas las cuales disfrutamos intensamente por el delicioso sabor de todos los guisos. Así que los invitamos a que la visiten, se dejen consentir y disfruten de Jaumave Tamaulipas. Amigos de hoy en Tamaulipas, estamos a punto de disfrutar de un delicioso almuerzo aquí en Jaumave. Prácticamente si vienes a Jaumave y no pruebas las gorditas es como si no hubieras venido a Jaumave. Y hoy estamos en Gorditas Doña Tere, un lugar la cual pues tiene más de 20 años de experiencia Doña Tere. Así que pues todo el sabor y todo el sazón en la buena mano de Doña Tere. Y bueno, acompáñenos a almorzar. Amigos, este es el Hotel Ibillas Charco Azul Los Ébanos aquí en Jaumave Tamaulipas. Te invitamos a que te quedes para que lo conozcas. El Hotel Ibillas Charco Azul Los Ébanos está ubicado sobre la carretera Victoria Tula en el kilómetro 104. Es el lugar ideal para una escapada de fin de semana, ya que cuenta con todo lo necesario para hacer de tu fin una experiencia inolvidable. Las cosas a destacar es que cuenta con espacios abiertos amplios, albercas dentro del hotel, capilla y salón de eventos. Sin dejar de mencionar que sus habitaciones Ibillas son de lo más cómodas. La hemos pasado de maravilla aquí en Hotel Ibillas Charco Azul Los Ébanos. Es un lugar realmente hermoso, un lugar que se presta para estar con la familia, con los amigos, con la novia, con la esposa, para pasar momentos increíbles e inolvidables. Además tiene unas habitaciones muy cómodas donde te van a recibir y atender de maravilla. Tiene albercas como ustedes pueden ver y además unas áreas verdes muy amplias en las cuales ustedes se van a olvidar completamente de la ciudad y se van a conectar con la naturaleza. Yo los invito a que vengan y visiten Jaumabe Tamaulipas. Amigos, Jaumabe goza de muchos atractivos turísticos y uno de ellos es el Charco Azul. Muy conocido, muy famoso, pero no todos saben cómo llegar. Y quiero platicarles que si tú te hospedas en el hotel Ibillas Charco Azul en Los Ébanos, pues te dan un fácil acceso porque tienes un camino para recorrerlo en bicicleta, caminando, y sobre todo, ellos marcaron con estos letreritos. Y ahorita vamos a bajar a lo que es el mirador del Charco Azul. Acompáñenos a disfrutar de esta hermosa vista y más adelante vamos a ir a echarnos unos clavaditos a esa hermosa posa. Así que, acompáñenos. Dicen que debemos de disfrutar tanto el camino como el destino. Y bueno, lo que es cierto es que la bajada está ciertamente cómoda. Ahí te encargo la subida, Mario, ¿eh? Va a estar igual de tranquilas. De hecho, creo que la subida es más fácil. O esperemos, ¿no? Pero bueno, ya estamos a punto de llegar a lo que es Charco Azul. ¿Se alcanza a escuchar el agua, Alberto? Se alcanza a escuchar el agua, exactamente. Y bueno, yo ya quiero llegar y disfrutar de este hermoso lugar aquí en Jaumabe. El Charco Azul se encuentra ubicado a 8 kilómetros de la cabecera municipal de Jaumabe. La posa azul es un escenario rocoso situado en un cerro privilegiado por la abundante cantidad de agua. Se dice que el Charco Azul tiene una profundidad de 12 metros y existe la creencia que el lugar cuenta con una caverna subterránea. La posa es considerada como una zona virgen sin alteraciones antropogénicas. Actualmente la mejor forma de llegar es con un guía turístico. Y si llegas por cuenta propia, te suplicamos lo mantenga limpio, porque el Charco Azul es un orgullo tamaulipeco, digno de compartir y presumir con el mundo entero. ¿Qué te parece de Tamaulipas? Está precioso Tamaulipas. ¿Recomiendas que vengan? Claro que sí, al 100%. ¿De dónde vienen? De la Ciudad de México. Oye, ¿qué te parece Jaumabe? Está hermoso, les recomiendo. Noemí, ¿qué te parece Jaumabe? Está muy padre, me gusta mucho. ¿Qué le dices a la gente de otros lados que no son de Tamaulipas? Que vengan, que todo está muy bien. ¿Recomiendas que vengan de Tamaulipas? Por supuesto. Gracias. Vamos. El restaurante Taray se encuentra en la avenida principal de Jaumabe, Tamaulipas. Es uno de esos restaurantes que si no conoces te estás perdiendo de algo delicioso. El lugar es ampliamente conocido por los locales, ya que su famoso bistec ranchero es el preferido de la zona. Nosotros llegamos por recomendaciones de las personas a las que les preguntábamos dónde comer y su respuesta siempre fue el restaurante Taray. Así que sin duda el lugar era prometedor. Bien dicen que panza llena, corazón contento Mario y esa sonrisa que tengo es porque vamos saliendo del restaurante Taray donde nos han atendido realmente de maravilla. Este lugar está a borde de carretera, aquí no tiene nada de pierde y la verdad es que llegamos por recomendación. La recomendación fue pedir bistec ranchero porque ha cobrado fama como uno de los mejores de la zona. Pero la verdad es que todos los platillos yo la verdad no sé a cuál irle porque todos me gustaron. Nos aventamos una tan pequeña, un bistecito ranchero, nos aventamos un pollito a la plancha relleno de queso. Con jamoncito prohibido. Con unas verduras muy frescas y muy buenas que la verdad pues todo disfrutamos. Y como buenos amigos compartimos un poquito de todo Mario. Tomamos un poquito de todo y así que les recomendamos que cuando vengan pasen a almorzar unas gorditas y si se les hace tarde, vénganse a comer aquí con el buen David al restaurante Taray porque está delicioso. Este lugar es el más visitado por el turista, por su fácil acceso y sobre todo por prestarse para la convivencia familiar. Este atractivo se encuentra en una región simidesértica por lo que para nosotros es todo un oasis. El ojito es de suma importancia para la zona ya que este manantial llena de vida a los alrededores. Cosas a destacar son su agua fresca y cristalina. Amigos de hoy de Tamaulipas, estamos muy contentos, muy emocionados y quiero presumirles esta agua que tenemos aquí atrás tan cristalina y tan fría como decía Osberto. Purativa. Purativa. Y este lugar es muy famoso y es conocido como Balneario El Ojito. Y déjame les digo dónde está para que cuando visiten sepan llegar. Está a un kilómetro de la cabecera municipal en el kilómetro 111 sobre la carretera Victoria Tula Osberto. Fíjate que este lugar es muy concurrido, es de los que más le gusta a la gente no nada más de la zona del altiplano tamaulipeco sino de todo Tamaulipas y eso es por su fácil acceso y también pues porque tiene unas aguas muy ricas, muy curativas como tú lo dices y además pues está un lugar que se presta para asar una carne, para estar con familia, para pasar momentos realmente increíbles Mario. Y bueno amigos compartimos esta hermosa zona con ustedes. Quédense con nosotros. Nos comentaron que existía una cabaña en el ejido 20 de abril. Vimos algunas fotografías y nos llamó mucho la atención así que decidimos pasar a conocerla. El lugar es un destino turístico en potencia que muy pronto estará disponible para que vivas los mejores campamentos de tu vida en compañía de amigos o familia. En definitiva, lo único que hace falta es buena compañía para disfrutar de una fogata, buena música y de las estrellas. Y esta bonita cabaña que ustedes están viendo en estos momentos, muy pronto van a tener noticias para poder hospedarse en este lugar. Esperen un poquito y van a tener informes sobre esto porque es un lugar muy hermoso, rodeado de pinos, rodeado de sierras, rodeado de naturaleza y muy cerca de lo que es el sótano de la Guacamaya. Esperen, esperen un poquito, sean pacientes y van a tener muy pronto noticias de este bello lugar. El sótano de Joyas de Salas es una caverna vertical de más de 1250 metros de profundidad. Constituye una de las más importantes formaciones de México y el mundo entero. Esta caverna no está totalmente explorada. Mientras tanto, desde la cima, no deja de ser impresionante echar un vistazo a las profundidades. Y bueno, pues Osberto dijo que aventáramos una piedra y la anduvimos buscando, la verdad no había muchas. Y queremos ver cuánto tarda en caer y pues escuchar el momento justo en el que llegue al fondo, ¿verdad? Yo estoy un poco nervioso en acercarme, pero vénganse despacito. Me da miedo que me den vértigo, Osberto. No, hombre, dale. Vamos a contar a la cuesta de tres. Una, dos, tres. Hasta aquí se escuchó el momento en que cayó. Fueron varios segundos, Osberto. No, la verdad es que sí, no está... Es un lugar profundo seguramente porque tardó un buen rato en llegar, aproximadamente 6, 7 segundos. Me gustaría saber si ustedes alcanzaron a detectar el audio. Nosotros sí escuchamos en el momento, en el momento en que aplaudí, en ese momento fue el último... ¿Sabes qué? Estaría padre traer un mecate, lanzarlo y ver ahí cuánto tiene de profundidad. Yo creo que sería una manera de saber cuánto, qué tan profundo es, ¿no? O tal vez bajar. Abrimos camino donde no lo hay. Bueno, dale. Porque esto es Vive Tamaulipas, amigos. Amigos, estamos subiendo al cañón de las guacamayas y llevamos todo el equipo para grabar. 20 kilos en la mochila, la subidita. Pero chequen nada más este dato. 156 latidos por minuto es lo que este corazón está bombeando con mucho cariño para todos ustedes. Acompáñenos. El cañón de anidación de las guacamayas es una hermosa y fresca cañada, cubierta por un sinnúmero de plantas y es frecuentado por una extensa población de guacamayas. Honestamente esperábamos divisar algunas guacamayas. En esta ocasión no tuvimos suerte, pero lejos de desanimarnos, miramos al frente y descubrimos una de las mejores vistas que nuestros ojos han presenciado. Queríamos detener el tiempo para quedarnos un poco más, pero teníamos que regresar porque la aventura aún no terminaba. Amigos, hemos llegado al Spa La Florida, un lugar donde te consienten, te tratan de maravilla, mejor que en tu propia casa, Mario. Y la verdad es que es un lugar muy relajante, donde simple y sencillamente al llegar hay una vibra diferente. De los lugares que se destacan, si tú escuchas hablar de Jaumabe, definitivamente has escuchado hablar de este lugar y los virmatos me encantan. Acompáñenos. Salud, Mario. Salud. Después de tanta actividad, llegamos a un lugar muy famoso llamado Spa Hacienda La Florida, que ofrece diversos tratamientos para el bienestar físico y mental, además de que sus masajes son de los mejores del estado. Spa Hacienda La Florida es un lugar muy bonito y relajante. A unos cuantos kilómetros del spa está el restaurante y sus cabañas, restaurante que cuenta con un menú más amplio, con platillos típicos de la región, además de que el lugar también cuenta con sus cabañas y hermosas áreas verdes. Amigos, nosotros somos parte de la producción de Vive Tamaulipas, mi amigo Mario, Quique, le agradecemos al Doc Andrés por habernos acompañado. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro fotógrafo Armando de la Fuente, mi nombre es Osberto Vera. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros de nuestra estancia en Jaumabe y nos despedimos desde el Cañón del Agua Camaya. Y recuerden, ¡Vive Tamaulipas! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.